El pegarnos de la infancia ha sido una herramienta recurrente del cine, la moda y el diseño en los últimos años. Y es que en un mundo lleno de ansiedad y depresión, recordar esos momentos de niños cuando éramos felices nos regresan a un lugar seguro donde las cosas malas no existen. Bienvenidos, yo soy Andy Kiwi y el día de hoy vamos a hablar de la historia de las casas de muñecas. Analizaremos la casa de Barbie y qué tiene que ver esta con la arquitectura del modernismo. Barbie a pesar de las polémicas que haya enfrentado, dado su aspecto físico y la manera en que alimenta los estereotipos de una mujer blanca capitalista, es considerada por algunos un icono feminista, ya que rompió con muchos canones en su época y se convirtió en la mujer que podía hacer lo que quería ser. Y es que Barbie adquirió su primera mansión antes de que siquiera las cuentas corrientes de banco fueran legales para las mujeres. Fue a la luna antes que cualquier otra mujer real. Se convirtió en presidenta y ejerció más de 200 profesiones. Sin duda esta mujer es toda una genio. Comenzamos con las casas de muñecas. Estas nacen en el siglo XVI, concretamente en Alemania, cuando el duque de Baviera Alberto V de Wittelsbach encargó una réplica de una de sus residencias para su hija. Las casitas miniaturas se hicieron rápidamente populares entre la clase alta, ya que eran artículos de lujo que llegaban incluso a costar casi lo mismo que una casa modesta. Y eran usualmente fabricadas de imagen y semejanza de la residencia de dueño o de alguna de sus residencias vacacionales. La cantidad de detalles en las molduras, los muebles y los mismos accesorios, como platos y cubiertos, tenían un nivel de calidad que ya quisiera yo que mis proveedores entregaran cosas tan bien hechas. Estos juguetes se destinaron a distintos usos, entre ellos para que las niñas aprendieran y practicaran como ser una ama de casa ejemplar. Sin duda eran otros tiempos. No fue hasta comienzos del siglo XIX cuando las casas de muñecas llegaron a Estados Unidos. La primera Barbie Dream House apareció en la década de los 50's y era una única habitación compuesta por tres paredes de cartón. El cartón se ensamblaba para crear un cuarto y bonitos muebles con los que las niñas podían jugar. Recuerdo que mi mamá me regaló una muñeca suya, era de cartón, y toda su ropita era de papel. Sin duda algo súper bonito, aunque recuerdo que me daba algo de miedo ponerle y quitarle la ropita porque sentía que se me iba a romper. La casa de Barbie fue evolucionando con el tiempo, llevándonos al siguiente punto en este video. Barbie aparece por primera vez en 1959, siendo este el motivo por el cual la película está ambientada en los años 50's. Las encargadas de traer a la vida los vibrantes escenarios para esta película fueron Sarah Greenwood y Katie Spencer, diseñadora de producción y decoradora respectivamente. Ambas se basaron en los musicales de la época como Singing in the Rain para los preciosos fondos pintados a mano y tomaron influencias de el hasta ahora popular Palm Springs para la arquitectura. Pero quizá te estés preguntando qué es Palm Springs. Bueno, Palm Springs es un resort para la clase alta estadounidense fundado como tal en 1900. Se fue consolidando con los años como un lugar donde las estrellas de Hollywood y los multimillonarios acudían para descansar. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando esta ciudad se convirtió en terreno de exploración para la innovación de la arquitectura. En 1946, el famosísimo Richard Neutra concibe la Casa Kaufman, una residencia pionera en el uso de materiales e innovaciones como el vidrio, las plantas libres y el uso de la luz natural. Esta casa busca generar un diálogo entre la naturaleza y la escultura misma de la arquitectura, clave de este proyecto, ya que invita a imaginar lo que significa vivir en el desierto a través del estilo Mid-Century. El Mid-Century es básicamente un movimiento artístico y cultural que buscaba resultados funcionales y estéticos, tanto en la arquitectura como en el diseño industrial. Quizá su máximo referente fue la Bauhaus, una escuela alemana cuna de grandes diseñadores y arquitectos como Walter Gropius, Mies van der Rohe, Vasily Kandinsky o Annie Albers. La Casa de Barbie toma algunos elementos de estas corrientes, como las plantas libres, las columnas esbeltas de sección circular y la transparencia que propicia una inmensa falta de privacidad. Es curioso cómo Barbie utiliza la puerta de su Dream House cuando ni siquiera existen muros que detengan su paso, o cómo baja flotando porque, seamos honestos, las escaleras no son tan divertidas como una resbaldilla o un elevador. Otro caso de una vivienda al estilo Barbie Dream House es la Casa Farnsworth, una residencia que si bien es bastante icónica y hermosa, es también realmente incómoda para vivir, al grado de que estando en el interior, la sensación es como estar dentro de una pecera siendo observado desde afuera. La verdad es que me parece bastante aterrorizante estar en esa casa de noche. ¿Te imaginas la tremenda oscuridad del bosque que se ve hacia afuera? Sin duda debe ser una experiencia un poco aterradora. Otro punto interesante en la película es el mobiliario que encontramos en la casa de Barbie, ya que es una mezcla de elementos decorativos de distintas décadas y estilos. El comedor, por su parte, tiene las también icónicas tulip chair y también podemos encontrarnos con la vault chair, creación del arquitecto Eero Sarinen, quien es también autor del icónico Gataway Arc en Missouri o de la MIT Chapel en el MIT en Michigan. El segundo piso de la casa de Barbie nos remonta a los años 80's, cuando la moda era un poco más exagerada y vibrante. El vestidor de Barbie está repleto de accesorios que conforman looks completos para la muñeca. Siendo la ropa uno de los pocos elementos funcionales dentro de la casa. La casa de Barbie es pura diversión, como se supone que debería ser, pero también es un aparador o una jaula de cristal, como llamarían a la casa Farswork en su momento. Como conclusión, podemos decir que la casa de Barbie está llena de referencias culturales, pero cumple con las necesidades de la muñeca, si pensamos que la vida de las Barbies es pura diversión, apariencias y moda. Pero cuéntame, ¿tuviste alguna Barbie Dream House? ¿Quieres ver la nueva película de esta famosa muñeca? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides regalarme un like, compartir el video si es que te gustó y para que tus amigos estén preparados para captar las referencias en la película. Nos vemos en la próxima, espero que la pasen muy bien. Chau, chau.